Bueno, el equipo de Roginebra había salido con un 0 a 0 en la primera parte. ¿Qué pasó en el segundo tiempo, Manuel Morales? Bueno, muy parecido en la dinámica. El mejor controlador de las acciones, el equipo argentino. Le hizo falta, ¿verdad? Una mayor precisión al equipo Manudo. Sufrió ya más en esta parte en defensa. Siempre mantuvo el orden. Sin embargo, se quebró finalmente después de esta muy buena oportunidad que tuvo Alagolense. Quizás la mejor jugada ofensiva creada por el equipo Manudo en una cancha donde le marcaron muy bien. Sí, eran los mejores momentos del equipo Roginegro junto con la notación que le van a invalidar a Chévez. Que fue realmente una muy buena jugada. Sin embargo, el cuadro argentino, como lo hacíamos prever, se iba a venir con todo de frente. Patrick Bemberton, que fue de las principales figuras de ese cuadro costarricense. Y ya se va a venir entonces la primera notación del compromiso, minuto 73. Sí, qué buena la llegada de Figueroa. Cómo enlaza con el Maxis Rodríguez, que no dejó de correr. Si le pusieron mucha atención, era un jugador de muy buenos desplazamientos. Estaba en punta, se venía atrás. Ya fuera a correr hacia atrás para recibir la pelota. O en esta, que hace al revés, de atrás hacia adelante. Quita una o dos marcas y liquida con pierna izquierda. Se sale del foul porque ahí cuando el primer pase, quizá el primero. Y después Serías lo trata de enganchar por ahí. Y Johnny Acosta más bien es el jugador que lo trata de enganchar. Pero con pierna zurda define muy bien el futbolista en su regreso soñado. Podríamos decirlo así. Para este jugador habría que ver si este es lo soñado. Pero es muy bueno para los aficionados. Reciben la recompensa. Y la esperanza de que pueden obtener muy buenos dividendos con el Maxi Rodríguez. Y después a la Juelense, pues, le costó el despeje del balón, ¿verdad? En el área, en algunos momentos. En otras circunstancias se salvaron. Pero ya esta no, no les aguantó. Lionel Van Gioni estaba poniendo en cuatro minutos prácticamente. Cocinaron este partido los argentinos. 74 y 78 los minutos del gol. Hizo el intento Pemberton. Pero ya era muy difícil llegarle a ese disparo. Sí, sí. Con un poco de suerte también por un desvío ahí de Kevin Sancho. Que la pelota también termina al fondo de los cordeles. En esta segunda anotación ya faltaba muy poco. Faltaban apenas 13 minutos para que finalizara el compromiso. Ya el cuadro de la Juelense, pues, no pudo hacer mucho en el frente del ataque. Aunque, pues, en esta jugada también, la última, se salvó de un tercer gol. Sí, sigue siendo una muy buena experiencia para mí estos partidos. Ojalá las instituciones, los equipos nacionales pudieran repetirlos con frecuencia. Se ganan horas, experiencia en el manejo de la pelota, en la presión del juego. En fin, tantas cosas buenas.